Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un vídeo increíble, las jugadas más inteligentes de CSGO en 2020, así que sentaros conmigo y vamos a aprender, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, las jugadas más inteligentes de 2020, segunda parte, ya reaccionamos a la primera y me encantaría ver si hoy podemos aprender algo nuevo, así que vamos al lío, vamos a empezar con la primera jugada de Isa que deja pasar a todos los enemigos para hacerse la triple tranquilamente, eso es controlar los nervios. Vale, ahí vemos una flash, y está, abre la puerta, el enemigo está cegado y esto es una combinación supongo nueva de Astralis que habrán estado practicando, una vez toman el side, toman la bomba de B, pues uno flashea y el otro asoma por la puerta. Vamos a ver, quito, perfecto, aquí lo que ha hecho es que el enemigo piense que le va a flashear, por eso estaba de espaldas para esquivar esa flash, pero él le ha engañado perfectamente y nada, él le ha matado a placer, vamos a ver simple. Otro segundo, lanza la pistola para que el enemigo se piense que ha sido él el que ha caído a la bomba. Esta es una fake flash, que piensen que es una flash cuando era un humo, de hecho, esa jugada ya la he visto y se la tragaron enterita. Esta jugada parece más lenta porque el ritmo de la música se ha calmado, Virre es una auténtica bestia. Bueno, la información dada, vale, ya ha puseado bastante, de hecho, he escuchado el sonido del scope, sí, mira, ahí tenemos a la VP. No se espera ni de coña que haya avanzado tanto, o sea, Vitality sabe evidentemente que esa información la ha cogido de algún lado, pero no se esperaba que hubiese puseado tanto. Muy, muy bien, Kadeanai. Básicamente se ha hecho las tres bajas. A Sirson jugando con el humo. No se lo esperaban ahí ni de coña, eh. Ahí tiene la bomba, se hace el 4K. Tremendo Sirson, eh. Me parece que está así, está en la granada. Vimos hace no mucho tiempo la granada más inteligente, nueva granada que han salido en CSGO. Y, bueno, os recuerdo que podéis atraer las armas que queréis con las granadas. Está dejando pasar a todo el mundo. No sé si se va a hacer la triple, al menos se hace la doble. Uuuuh. Ya sabéis que el último está en ruinas. ¿Qué le pasa a Infinite? No sé si quedaba alguien más vivo, supongo que sí. Vamos a ver a Alu. Que Alu, ojo, eh. Sunfire, el tío. Uno para dos. Jugando con el humo, el animal. Mírale, mírale, mírale. Con una VP jugándotela en el humo, tío. Tremendo, eh. Nico. Se rumorea que va a ir a C2. ¿Qué opináis? ¿Creéis que va a cuadrar en la escuadra internacional? Iba a decir francesa, pero es internacional. Muy buen humo. Uuuuh. Ha hecho un fake reload. O sea, ha hecho que recarga, pero no ha sacado el arma. El enemigo sabía, encima, que tenía muy pocas balas por el sonido. Hostia puta, no me jodas tú. Qué bueno ese molo. No tenía... O sea, nunca lo había pensado ese molo. Es muy bueno, eh. Si está ahí una VP anclado, flipas. Ah, tremendo. Vale. La jugada inteligente, ¿dónde está? ¿Qué se hace a todo el mundo? Vale, ahí ha visto a alguien pasar con ese salto. A ver si ha sido la jugada inteligente, supongo. Ese saltito. Ese saltito le ha dado toda la información. En lugar de estrapear, ese salto ha sido mucho más inteligente. Vale. Le han humeado. Creo que él no lo ha humeado, que tú sepas, eh. Bueno. La verdad es que ese humo es raro, eh. Ese humo es muy raro. No le está a tiempo ya. ¿Quién le habrá tirado? ¿Un compañero de equipo puede ser? Creo que esa jugada fue que había alguien busteado, lo matan, pero tira el humo. Ha sido raro. Vale, usted te está defusando. Esa jugada tampoco la he entendido mucho, que justo cuando estaba defusando ha saltado y no ha continuado, pero le daba tiempo de sobra. Última jugada un poco rara. Vamos a ver otro vídeo, porque se me ha hecho corto. La verdad lo tenía preparado, que son las mejores jugadas de la comunidad y creedme que vais a alucinar con cada clip. Cada vez que veo un montaje de este hombre sobre la comunidad es brutal. Ya veréis. Vamos a ver. ZXP. El lunas hace el primero, segundo, tercero, cuarto. Maravilloso. Todo one tap. Todo cabecitas. Bueno, one tap evidentemente porque era ron de pistolas. Vamos a Flame en este caso con la Glove. Acaba de matar a este enemigo con la Flash. Yo juraría que no he matado nunca a nadie con una granada de impacto directo. ¿Y vosotros? ¿Habéis matado a alguien de impacto directo? Bueno, ahí se lleva el colateral. Otro colateral. Back to back colateral. Este es como el clip que me saqué en Inferno. Back to back colateral. Y luego se hace al quinto. Tres balas, cinco muertos. Dudo muchísimo que algún día supere yo ese clip. Cómo me gustaría usar a mí la Diguel así algún día, eh. Es que no ha fallado ninguna bala. Hasta que lo he dicho que ha fallado esas tres. Pero nada, todo cabezas. ¡Caché! Se echa de menos caché, eh. Mata al primero. Ahí avisa al otro. Se hace un colateral. Tranquilísimamente. Y se hace al que le iba a matar mientras plantaba. Se llama Xoro. ¡Qué barbaridad es esa, Xoro! Como dicen los argentinos que están llorando. Vamos a ver. ¿Qué ha sido esa barbaridad? ¿Qué ha sido ese clip, chicos? Pues Nooscope. Pues Nooscope. Este clip es antiguo porque no aparece en la feed lo de Nooscope. Me encanta como la gente utiliza el AVP como escopeta. Es absurdo. Bueno. Estaba el suelo fregado, macho. Ah, sigue con la Deagle, por favor. Eso es. La de Mata atravesando. Ahí lo tenemos. Le queda uno. Es de la enrampa. Ahí lo... ¿Qué coraje me da cuando ves que apunta al cuerpo y de repente ves una cabeza? Yo nunca comprenderé a la Deagle. Pinchito de... Como se haga otro pinchito con el Scout. Os dije que este vídeo se iba a flipar. Reventad el botón de like, chicos. Este vídeo es una auténtica locura. Con estilo, eh. Esa es una flash con estilo. Como dice Flipping Eye, con suavidad. Con elegancia. Madre del amor hermoso. Mira, hasta en esta serie aprendemos también un montón. Se llama Maricón. Un hombre desafortunado para la gente que habla español. Buenosco. Ojo. El vanijo para esquivar las balas. Bueno, el Kakuli. ¿Cuántos clips debemos de Kakuli? Bueno, pero... Espera, por favor, mano. Ya. Que es una WP. Usa el Zoom. Oh, allá. Por curioso. Es que nunca me aburre esta serie, tío. Es que ves cada clip. Ves cada bestialidad. Que, por cierto, creo recordar que la semana que viene son 100. Se acaba de hacer un colateral nosco. Ahí lo tenemos. La semana que viene, chavales, son 100 capítulos de la serie de Reddit. No sé si os gustaría que hiciera algo especial como los mejores clips, pero de 100 semanas, que son 1000 clips. No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer. A lo mejor para la semana 104, que serían dos años de esa serie. No tengo ni idea. Dos años con una serie. ¿Cómo se nota cuando justo en la serie? ¿Cómo acuerda a la cabeza? Qué brutal los clips, tío. ¿Cómo es, macho? Cuando me salen a mí esas cosas, tío. Pero qué barbaridad. Vale, bien. Ok, tiene una en rampa. No hagas... ¿Esa ha sido una triple? No, ha sido... Vale, ha sido colateral. Ha sido colateral. Ya me estaba asustando. Chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Si habéis llegado hasta aquí, reventad el botón de like. Y os recuerdo, chicos y chicas, que con el código BLACK tenéis los españoles un 30% de descuento en todos los productos HyperX. Os dejo el enlace en la descripción para los latinoamericanos. Es decir, la HyperX, por favor, que me den un código. Y así también lo puedo compartir con vosotros porque esto es una promoción de HyperX Europa. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!